Ahora vamos a recordar una historia que me ocurrió un día Después de estar en muchas reuniones y muchas fiestas Y de ver a muchos queridísimos trovadores, cantores como yo Se me ocurrió hacer esto, no habla de nadie en especial Es una canción de un personaje inventado que llamé El Cantor Y así se llamó un disco que edité en la RCA Víctor, Sergio Esquivel, El Cantor Que esta noche es de fiesta, que venga la orquesta Y que venga el cantor Que esta noche las penas se quedan afuera Y que venga el cantor Que esta noche las penas se quedan afuera Poner atención Que el señor de la casa dirá su sermón Y a su amada le va a dedicar la ocasión Y que venga la fiesta, que el vino se sienta Y que cante el cantor Aunque nadie comprenda su verso y su queja Que bueno el canto Y aunque todo se piague y ni escuchen ni callen Échate otra cantor Y el señor de la casa dirá otro sermón Y a su amada le va a dedicar su canción Y aunque es menos la audiencia que el alba anda cerca Échate otra cantor Y aunque el tiempo nos cobra las huellas del vino Te quiero cantor Y de fiesta que fiesta De parra y tristeza Se muere el cantor Y en alguna de las siguientes reuniones Alguien al ver al nuevo y joven cantor Dice caramba que bueno es este muchacho Pero como me recuerda aquel otro Aquel viejo cantor Por cierto Alguien recuerda ¿Cómo se llamaba? Que esta noche es de fiesta Que venga la orquesta ¡Gracias!